Comenzamos con el profesor Pedro Boyanca. Profesor, se sufrió mucho, pero finalmente se ganó este compromiso. Sí, un saludo a todos los televidentes, sí. Bastante complicado, un equipo bastante fuerte. Bueno, se fue a penales, y bueno, muchos estaban bastante preparados. Felicito a cada uno de ellos, y se dieron las cosas para poder clasificar y estar en estos tres grandes. Tres equipos clasificados, que después se va a eliminar uno y van a pasar dos. Claro, por ahí en algunos pasajes se notó que el equipo rival era un poquito más, ¿no? Con algunas llegadas claras, me parece. Sí, si miramos el equipo, yo felicito al equipo universitario, el 100% de Puno, los jugadores. Ese equipo cuenta con jugadores de afuera, tienen una buena inversión. Sin embargo, los jóvenes de acá, de Puno, son estudiantes de la universidad, son de Puno, y han hecho bien las cosas, y han podido clasificar con la siguiente etapa. Claro, por ahí también se sufrió mucho en la banca, ¿no? Sí, se sufrió bastante, partió bastante fuerte. Por algo ya están en esta etapa departamental, donde realmente ellos llegan con todo. Tienen toda la logística, jugadores de calidad, y bueno, pero hemos clasificado, y eso es lo más importante para la institución de la Universidad Nacional de la Altiplana. A nuestras autoridades también les agradecemos, a la directiva, al comando técnico, y bueno, a cada uno de los jugadores del universitario. En cuanto a los penales, ¿cómo se seleccionó a los que iban a patear? Bueno, hemos tenido una práctica, ellos saben, ya estaba quien salía en el 1, el 2, hasta el 5, y bueno, gracias a Dios que salió todo bien. Los 5 convirtieron los goles, y eso nos da la tranquilidad de casi. También la actuación de Maceo, ¿no? En esa etapa. Sí, Maceo viene con continuidad de partida, es muy importante, y eso lo tenemos ahí siempre en el equipo, entre los 11, y bueno, ya se tapó un penal y eso nos da la clasificación. Claro, se habla de un triangular para clasificar las siete instancias, porque aún restan todavía tres y solamente dos, se representa una en la etapa nacional. Efectivamente, ya eso nosotros lo dejamos a la directiva, a los delegados que vean, y a la Departamental del Fútbol, porque eso, obviamente, tienen que aplicar las redes y las normas. Nosotros, en el comando técnico, no vamos a dedicar solamente a lo que es la parte física, técnica, táctica, de lo que tienen que hacer los jugadores. Claro, Deportivo Universitario también limitado, ¿no? En cuanto a la banca de su cliente por ahí. Así. No hay muchos variantes, no por eso. Así, efectivamente. Era bastante complicado el tema de las edades, hay que ver eso también. En el lugar donde se comete, se puede perder el mes. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias.